Dicesi Estoy en la Universidad Dicesi, soy Carlos Polanco y hoy te quiero invitar a que te conectes con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas y construyas un mejor futuro para ti. A veces postergamos decisiones e inversiones y la vida se nos pasa, y nos perdemos oportunidades para crecer. Hoy te voy a hablar acerca de la maestría en Ciencias Biotecnología. En esta maestría aprenderás conocimientos sólidos sobre los fundamentos científicos de las aplicaciones biotecnológicas de vanguardia. Me acompaña Paola Caicedo, ella es la directora de la maestría y estará contándonos todo acerca de este programa. Paola, saluda por favor a todas las personas que nos están viendo. Hola, soy Paola Caicedo y soy la directora de la maestría en Ciencias Biotecnología. Paola, contémosle a las personas cuál es la diferencia entre la maestría en Ciencias Biotecnología y la maestría en Biotecnología. Ok, Carlos, la primera, la principal diferencia entre estas dos maestrías es que un profesional que ingrese a la maestría en Ciencias Biotecnología debe tener dedicación exclusiva a nuestro programa. ¿Qué quiere decir esto? Que debe dedicar 100% de su tiempo a desarrollar un proyecto de investigación, bien sea dentro de nuestra universidad o en una de las instituciones aliadas también a ICESI. Puede ser Fundación Valle de Lili, puede ser CIAD, puede ser CIDEIN o puede ser otra industria que quiera capacitar a una persona a desarrollar su investigación dentro de su industria y generar esta modalidad de la maestría en Ciencias Biotecnología. Bueno, ya que nos hablas de los aliados, Paola, contémosle, ampliémosle un poco más la información a las personas que nos están viendo acerca de los aliados. ¿Cuáles son, por qué son importantes y qué papel juegan dentro de la maestría? Ok, los principales aliados de la Universidad ICESI, en este caso en la Facultad de Ciencias Naturales, está la Clínica Valle de Lili, que es reconocida en nuestra región a nivel nacional por su gran impacto y su desarrollo en tecnologías, infraestructura también. También tenemos el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas, CIDEIN, que también desarrolla investigación que está a la vanguardia en el área de las áreas biomédicas, de las ciencias biomédicas. Está también el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que es CIAD, que también desarrolla, como su nombre lo dice, investigación en el área agrícola, en modificación de plantas, en mejorar esas capacidades para producción en las tierras a nivel nacional. Y esas son las tres instituciones principales. Sin embargo, ICESI ha generado diferentes vínculos con otras industrias, como los ingenios azucareros, que es una de las industrias con gran impacto en nuestra región. También en otras industrias que incluyen el ámbito alimenticio, en bebidas que llevan a cabo bioprocesos o procesos de fermentación, donde se utilizan organismos vivos para generar productos de valor, que son de importancia para humanos y animales. Paola, expliquémosle a las personas qué es la biotecnología. Claro que sí, Carlos. Es muy importante definir la biotecnología, porque estamos hablando de una maestría en esta área que es, y aplicaba la ciencia, el desarrollo de la ciencia. La biotecnología está definida como el uso de organismos vivos, y no solamente de los organismos como tal, sino también de sus componentes o los derivados de los mismos, de las moléculas que podamos obtener de los mismos. ¿Para qué? Para generar productos que tengan un alto valor o un gran impacto en el beneficio humano y también de algunos animales. ¿Por qué hablo de animales? Porque también a partir de productos biotecnológicos se generan medicamentos para los animales, alimentos mejorados también, que mejoran sus condiciones de vida, que es el mismo ejemplo para los humanos. Paola, cuéntame, ¿qué concentraciones se abordan en la maestría? Ok, tenemos cuatro concentraciones principales asociadas a las áreas en las que se aplica la biotecnología. La primera es el sector agrícola, la segunda está toda la parte médica y farmacéutica, la tercera está asociada con el ambiente, toda la parte ambiental y la parte industrial. Son cuatro áreas que se abordan, sin decir que si hay otra específica, la llegamos a cubrir también. Pero esos son los grandes enfoques que tiene la maestría. ¿Por qué? Porque todas estas áreas tienen una oportunidad de optimizar procesos a nivel biotecnológico. ¿Esas concentraciones, Paola, el alumno las escoge o se abordan todas durante la maestría? El estudiante llega con un interés en particular porque ya ha desarrollado a nivel profesional ese campo, digamos que ya ha seleccionado un punto hacia donde él quiere enfocarse. Sin embargo, al ser una maestría interdisciplinar, ellos interactúan todos en el aula de clase. Y eso es algo muy productivo porque todos aprenden de todas sus áreas de experiencia que tienen, desde la parte médica, desde la parte industrial, desde la parte farmacéutica, algunos muy aplicados en el que hacer día a día en esos procesos biotecnológicos y otros más enfocados a la parte de regulación de la implementación de esos procesos biotecnológicos porque es algo que también debemos tener muy en cuenta y es todo el comportamiento ético asociado a la generación de esos productos biotecnológicos y cómo nuestro gobierno también regula la implementación y el desarrollo de los mismos. Paola, hablemos acerca de la malla curricular de la maestría. Ok, tanto la maestría en biotecnología en modalidad profundización como maestría en ciencias biotecnología, que es este caso, cuenta con tres módulos grandes. Uno, que es un núcleo básico de materias donde ellos ven fundamentos que les permite conocer seres vivos, componentes, cómo funcionan, cómo interactúan, precisamente para hacer aprovechamiento de los mismos o implementación en un caso en particular. Después de que revisan estos módulos básicos, pasan a un módulo de electivas o de profesionalización, se llama así, que es donde ellos seleccionan algunos cursos que les va a permitir potenciar sus capacidades en el área de interés, sea agrícola, fármaco, médico, las que ya hemos mencionado. Y finalmente, desarrollan sus competencias en la parte de investigación, cómo formular, cómo proponer un proyecto de investigación y cómo divulgar posteriormente esos resultados obtenidos. Así entonces, hablamos que en el primer semestre, de estas personas que entran a la maestría en ciencias biotecnología, ven, toman cursos asociados con genómica, laboratorio de biotecnología, que está muy asociado con el quehacer, en su laboratorio de investigación, en el que está asociado, en adquirir destrezas en esos laboratorios, en técnicas puntuales que va a implementar en el desarrollo de su trabajo de grado. También ven otro curso que se llama diseño metodológico o estadística, que es clave en el desarrollo de productos biotecnológicos. y también ven un curso electivo en su primer semestre. Al segundo semestre ya adquieren fortalezas en bioinformática, en proteómica y otros cursos electivos. Y finalmente, ellos tienen una dedicación muy grande a su trabajo de grado. Es prácticamente el tercer semestre y cuarto semestre, dedicación exclusiva a generar esa propuesta. Paola, ¿en esta maestría existe la posibilidad de realizar alguna experiencia internacional? Y si es así, ¿puedes contarnos algún caso? Claro que sí. Hemos tenido casos exitosos de estudiantes que han ido al exterior a tomar cursos, que ellos posteriormente también pueden validar, como esos cursos electivos, porque son cursos muy específicos de su interés particular y que si cumplen con algunos requisitos de intensidad horaria, de un contenido pertinente, nosotros validamos ese contenido como un curso electivo. Muchos de estos estudiantes han recibido becas por instituciones en el exterior y eso les ha beneficiado también el intercambio. También contamos con el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad, que también les brinda algunas oportunidades y es la ventaja de ellos tener dedicación exclusiva para poder salir en el momento en el que reciben estos beneficios. Sí hemos tenido varios casos exitosos en este sentido. ¿A qué países van o a cuáles son las opciones? Puede variar. Hemos tenido un caso en el que estudiante, un caso en particular en el que el estudiante fue a Canadá, desarrolló una práctica por tres meses aproximadamente, adquirió algunas capacidades puntuales que estaban asociadas al desarrollo de su trabajo de grado, recibió entrenamiento, conocimientos y fortaleció esas capacidades, por así decirlo. Obviamente, además del intercambio cultural, de fortalecer sus idiomas y demás, hemos también tenido casos en Estados Unidos, que es, digamos, los países aliados principales en estas áreas, donde se ha llevado el mayor desarrollo biotecnológico y en Europa también algunos casos. Digamos que es muy diverso y amplia las posibilidades que pueden tener. O sea, hay un buen abanico de opciones. Sí, claro que sí. Paula, hablemos de los docentes de la maestría. ¿Por qué? ¿De dónde vienen? ¿Por qué son valiosos los docentes en esta maestría? Ok, de primera mano tenemos nuestros profesores de tiempo completo, asociados a la Facultad de Ciencias Naturales, que están desarrollando sus investigaciones de alto impacto en diferentes áreas. En industria, en la parte industrial, en la parte de medio ambiente, en aprovechamiento de recursos, en la parte fármaco y en biomédica. Son profesores que tienen un doctorado que han desarrollado en el exterior, que han desarrollado a nivel nacional y que sus investigaciones tienen gran impacto. ¿Por qué te digo que tienen gran impacto? Porque el grupo de investigación está clasificado como A1 ante conciencias, que es la máxima categoría que podemos recibir. Eso habla muy bien de nuestra facultad y de nuestros profesores. Ellos son los primeros, digámoslo así, nuestra primera fuente de profesores para dar esos fundamentos, pero también contamos con profesores que están trabajando en áreas de aplicación, sea en industria, en centros de investigaciones, sea en clínicas, que están en el quehacer de esos productos biotecnológicos o de esas aplicaciones puntuales. Traen la experiencia a las aulas y desarrollan esas capacidades en los estudiantes a partir de nuestro aprendizaje activo, que es muy conocido en la Universidad de Icesi. Paola, una de las fortalezas de la maestría son las instalaciones con las que cuentan, los laboratorios. ¿Qué podemos decir de la infraestructura con la que contarían los estudiantes de esta maestría? Sí, claro. La Facultad de Ciencias Naturales fue desarrollada pensando en desarrollar investigación de alta calidad. Cuenta con laboratorios tanto para docencia como para investigación, que es donde nuestros estudiantes desarrollan su trabajo de grado. Se asocian a un proyecto de investigación, aprovechan la infraestructura novedosa, así como también los equipos que contamos, que algunos son exclusivos a nivel regional, que son tecnologías o equipos que me permiten hacer trabajo a nivel de laboratorio, a pequeña escala, como también contamos ahora con una planta piloto que nos permitiría escalar procesos a un nivel mayor. Entonces, tenemos toda esta infraestructura y tenemos también toda la parte de bioterio, también, por ejemplo, que nos acompaña. Tenemos también el LIC, que es el Laboratorio de Instrumentación Química, y también asociado a la universidad, tenemos el Centro de Genómica, que también nos ha apoyado bastante en el área de biotecnología, que es análisis y estudio de enfermedades raras. Ok, Paola, ¿qué profesionales está dirigida esta maestría? Ok, al ser la biotecnología un área multidisciplinar, pues nos permite también abarcar muchas profesiones asociadas. Tenemos en el área de salud médicos, hemos contado con médicos, con bacteriólogos, hemos contado con químicos, químicos farmacéuticos, ingenieros químicos, biólogos, microbiólogos, ingenieros bioquímicos, ingenieros industriales, de alimentos, mejor dicho, me puedo pasar aquí nombrándote la múltiple cantidad de profesiones que pueden ingresar, porque su aplicación es bastante amplia también. ¿Qué pasa? Y es que estos profesionales siempre se han tenido un desarrollo en esta área, sea por su trabajo, sea por su formación, y siempre traen una base que nos permite luego mejorar esas capacidades y esas competencias. Paola, para las personas que de pronto en este momento están tomando la decisión de estudiar la maestría en ciencias biotecnología, hablemos de los requisitos. Es muy importante porque para esta maestría el candidato o el profesional que esté interesado en ingresar, lo primero que debe hacer es identificar un grupo de investigación en el cual pueda desarrollar su trabajo de grado, porque como te lo mencionaba, deben tener dedicación exclusiva, y eso requiere asociarse o afiliarse a un proyecto de investigación. Entonces, para eso, los invito a que visiten la página de la universidad, en la facultad de ciencias naturales, conocen el cuerpo de profesores que tenemos asociados, los pueden contactar vía email y hacerle la consulta pertinente. Muchos ya tienen proyectos que están financiados y que pueden tener una posibilidad de incorporar a esa persona. Paola, al hablar de que el estudiante necesita dedicación exclusiva, quiere decir que todo el tiempo va a estar acá, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué apoyo hay para las personas que van a estar acá 100% de su tiempo? Bueno, esto es muy importante. Al tener la educación exclusiva, lo que debemos garantizar es, uno, bueno, hay dos modalidades. Uno es adquirir una beca por parte de la universidad, donde la persona ingresa con un contrato, por así decirlo, que es un crédito beca, en el que ellos reciben el pago total de la matrícula por los dos años y podría llegar a tener un ingreso salarial dependiendo el proyecto en el que esté asociado. ¿De qué va a depender? Si el proyecto tiene rubros asociados a ese personal, si, por ejemplo, el personal, la persona que llegue, puede hacer clases en pregrado, es decir, que haga una asistencia en docencia y eso también le permite recibir unos ingresos, pero digamos que el mayor aporte es a nivel de matrícula y ya los recursos o los ingresos son negociados con la persona que acoja a ese personal. Paula, ¿por qué estudiar la maestría en ciencias biotecnología en ICESI? Bueno, Carlos, yo creo que una de las mayores fortalezas es que la universidad en este momento es la segunda mejor universidad en Colombia según las pruebas AVERPRO. ¿Por qué se dan estos resultados? Sí, es porque la universidad cuenta con personal capacitado en un alto nivel, estamos hablando de profesores con un nivel de doctorado que desarrolla investigación de punta, que tiene laboratorios con equipos nuevos, con una infraestructura novedosa, que también cuenta con instituciones aliadas muy estratégicas, con profesores asociados en las áreas de aplicación y también un grupo de investigación clasificado como A1 Ante Conciencias. Eso nos habla muy bien de la investigación que estamos haciendo en este momento y que es el fuerte que desarrollan en esta maestría, en ciencias biotecnología, es toda la parte del componente investigativo, cómo identificar, cómo implementar, cómo desarrollar y eso lo pueden generar perfectamente en la Universidad de Icesi. Bueno, Paola, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos todo acerca de esta maestría que suena muy interesante. A ustedes les agradecemos el haber visto esta transmisión y continuamos en la semana virtual de los posgrados de la Universidad de Icesi. ¡Suscríbete al canal!